Este pajarito de donde? de Mechapán a usted? de Mechapán le piden de Mechapán de Mechapán le hemos puesto los comentarios y los ha ido leyendo y de los Estados Unidos le piden un carrito de los pica piedras y lo va a hacer? lo habíamos hecho pero lo vendimos entonces vamos a buscar el comentario de quien dijo que quería un carrito? le piden de los Estados Unidos, de California y le piden de México y de México le piden entonces vamos a sacar una lista y usted me ayuda vamos a sacar una lista y vamos a hacer esos encargos ajá no se como va a hacer usted pero solo Dios lo sabe porque eso es serio porque como piden de una parte y piden de otra y piden de otra y como va a hacer para? pero sabe sabe lo que me preocupa a mi? si y como va a hacer usted para hacer tantos muñequitos? ajá no porque me pueden ayudar hay un ayudante ahí ajá ajá abuelito pero estos pajaritos ya se los han llevado para Estados Unidos también ya se han llevado de estos pajaritos para Estados Unidos si si es que como han venido hasta tres personas a verme han llevado pajaritos han llevado tecolotes ajá de todas partes de los Estados Unidos de California de Nicaragua de Costa Rica abuelito es que usted ya es famoso en todas partes han venido a hacer ajá abuelito es que usted ya es famoso y el dios es el que hace la obra el dios es el que hace la obra si nosotros no podemos hacer se siente bonito que mucha gente lo vea y lo conozca así así vienen bastantes de otros países lo venimos a conocer me dijo me dicen ahora nada menos vinieron otros que venían de de Nicaragua lo venimos a conocer me dicen vaya me regalaron no me regalaron una gran cosa pero me regalaron un diez dolarito y le compraron unos pajaritos de los pajaritos que yo tenía para usted ellos como entraron adentro vieron la cajita y me dijeron este me gusta este me gusta y usted no les dijo eso ya los tengo encargados para donay como no yo les dije yo les dije los peguen encargados pero si a usted le gusta el mundo llévelo esto es un buen vendedor llevo recuerdo llevo recuerdo de la abuelita lleve ese dos y agarró dos ella agarró dos y me los pagó ah bueno que bueno y miren pero no le dicen lo vemos en los videos de adonai y no le dicen como no vean los videos de de may me dicen vemos los de americanos y vemos de soledad soledad todos esos los vemos casi todos los días los besos de ustedes ah bueno y vemos al abuelito también allá lo vimos que estaba haciendo flexiones le digo si si yo hago ejercicio todos los días y con el mastillo y el serrucho yo le dije también hago ejercicio todos los días haciendo tecolotes pajaritos y haciendo y cuantas flexiones hace cuantas flexiones hace hago varias todos los días quiero ver puedo ver yo yo no he visto no me he visto pero ya me voy a ver como hago las flexiones la flexión y yo me paro así que eso jajaj jaj jaj juela abuelo yo yo quisiera te ano mis noventa y ocho años yo no voy a hacer ni una flexión ah bien jajajaj jajaj vamos a hacer flexiones para Usted como hace panito, está haciendo así flexiones, mire, ahí haces ejercicio, donde amasas la harina, mire, hace flexiones, sí, quiere decir que usted me ha visto hacer pan, ah, sí, me ha visto lo que decía, hace las quesadillas y francés, hace todo, es un buen fan, fíjate, después sale a vender, pero, y ya me ha visto vendiendo quesadillas, así, ya me ha visto, ahí en Apaneca, en Ataco, así, Ataco, pero usted no sabe como grito yo las quesadillas, no ha escuchado como grito yo las quesadillas, no, mire, yo grito, pero que días comimos quesadillas bien ricas, estaban buenas las quesadillas, buenas estaban, de las que yo les traje, sí, eso, bien ricas las quesadillas, mire, yo ando, yo ando vendiendo las quesadillas ahí en Ataco, ajá, y ando gritando, quesadilla, así grito yo, así es nada que sabía, grite usted como yo, y una vez vi como estaba vendiendo verduras también, ah, sí, también vendía verduras, sí, hoy ya no vendía verduras, no, ya no pude vender, ¿sabe, sabe por qué ya no pude vender verduras? sí, porque ya mucha gente llegaba a pedirme ayuda allí, y entonces ya no podía vender por atender a las personas que llegaban, que pedían ayuda, se me estaba arruinando la venta, y no vendía, porque era mucha gente que llegaba a pedir ayuda, ah, verdad, ajá, sí, entonces tuve que cerrar el negocio, para que, para que ya no, no se me arruinara la venta, sí, ajá, y hicimos más pan y más quesadillas, ajá, pues sí, pero ojo sí, eso sí, a quesadillas sí, eso sí, 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 así se vende, sí, así pastillas la venden, ajá, así, por mitad, 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 es buen vendor, y en el salco llevo también, a veces llevo pedidos, yo también envío quesadillas para Estados Unidos, aquí, aquí, ¿verdad? Ajá, a partir de ahí los pajaritos, así vamos a enviar los pajaritos, así vamos a enviar los pajaritos, eh, eh, ahí es la solución al problema, pero, pero, usted ya vio cuántas personas comentan que quieren pajaritos, ¿verdad? Sí, son bastantes, sí, sí, son bastantes, y como suele ser el oficio cuando viene de ella, ver televisión y cuando quiere ver una película ve los videos ya sea los de ustedes o los de celebrar entonces fíjese que yo voy a hacer más videos para que usted los vea ah si, ah está bueno, yo los veo a mí me gusta ver los videos y ver como es la forma de que todas las personas lo apoyan a usted también que hayan personas que lo apoyen, que ve, que suelten la moneda para poder seguir ayudando a más personas para poder seguir ayudando a más personas pues porque hay varias personas que son necesitas por lo menos la figura que tiene, esa joven que tiene el videochito enfermo ella necesita ayuda también y sabe que gracias a los videos y todo lo que la gente ve vamos a seguir ayudando a más personas y hemos conocido a otros abuelitos que también les llevamos ayuda ah si, si, hay bastantes abuelitos que me llevan ayuda también ajá si bueno, mirate que chido es bonito así que abuelito, mire para los amigos que ven los videos que les puedo decir a los amigos que ven los videos ah como digo, si, pues yo les platico bastante y que, y porque yo los veo también me dicen, yo también veo videos yo también veo videos ahí un día estaba viendo que que verían como, como dos mil personas que, como dos mil hogares dos personas que, como dos mil hogares que estaban viendo videos híjoles ahí mismo, dos mil personas con dos mil hogares viendo los videos y un hogar, en un hogar es bastante si hay tres, hay cuatro y todo eso están viendo los videos entonces les puedo decir que sigan viendo los videos ah si que sigan viendo que siempre veo los videos va y que se suscriban dígale y que, y que los vean los demás que vean a, que vean a Adonai y que se suscriban si, que vean a, a, a mi Juadonai eeeeh eso va amigos, si que pues el abuelito ya nos dio un mandato sigan viendo los videos suscríbanse y denle like mire, abuelito a mi me, en un comentario de los muchos que hay dijeron de que les gusta, les gusta verle la barba ah, si cuál es, cuál es el secreto de tener una barba así si un muchacho me dijo que me la quería volar vio el comentario si me dijo por qué no le vuelo la barba me dijo Andonai le digo yo este es un secreto le digo este es un secreto se lo prometió a Jesús naceréno le digo el que me ha regalado la vida le digo yo hasta que me crezca aquí y hasta que me muera con la barbita hasta que como como aaron como aaron sí ahora que aaron no tiene barba jajaja tendria que tener barba el americano Aarón no tiene barba el verdadero Aarón que anduvo con Jesús que anduvo con Jehová Dios de los ejércitos él tenía una barba hasta aquí y se llamaba Aarón el hermano de Moisés y así se llama mi hijo Aarón pues es el que le crezca la barba y si sale como yo que no tengo barba y si sale como yo que no me sale barba Aarón no le sale barba no a mi no me sale no tiene barba chavales nuestro sueño frustrado de tener barba entonces la barba no se toca verdad no la barba no se toca no es que usted se ve bien con la barba no me quería que sea la barba esto es potente esto es vivo eso eso bueno bueno pues amigos miren vamos a dejar aquí el video y que bonito pero si se lo otro platico más adelante vamos a seguir grabando chao 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 Gracias por ver el video.